¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del episodio número 2 de la segunda temporada de La Más Draga. Así que si no te quieres perder la revisión, pues no te vayas porque comenzamos enseguida. Pero antes, los invito a que por favor se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. También pueden seguirme en Instagram, Anika Leclerc, Twitter, la misma página. Siempre en todas las redes sociales aparezco con el mismo nombre. Recuerda compartir, comentar, regalarme un like o un dislike. Igual ayuda. Ahora sí, sin más, nos vamos con el video de hoy. Para las personas que aún no están viendo el reality y sin embargo han estado mirando las revisiones, también hoy quiero aportar un poquitico más de información acerca de La Más Draga que no mencioné en la semana anterior. Y es que por ejemplo, la diferencia que existe entre este reality y otros que existen que ya ustedes pues conocen es que por ejemplo en el caso de La Más Draga no hay ningún otro tipo de desafío o no se hace ningún otro tipo de competencia que no sea meramente pasarela. Runway y bueno, defender el drag pero desde la pasarela. Aquí no se hace desafío de actuación, de canto, de baile. Todo es desde el punto de vista de pasarela pura y 100% pasarela. Y se proyecta desde las más disímiles estéticas. Es como que cada semana una categoría totalmente diferente al resto y siempre súper atractiva. En esta ocasión para el capítulo 2, la temática escogida fue la más religiosa. Esta semana se pudo ver cómo intentaron ser un poquitico shady las chicas en el workroom, en el pequeño workroom que tienen. Pero aún así, o sea, no es con la misma intensidad, con el mismo nivel de malicia que se da por ejemplo en otro tipo de realities. La verdad que sigo viendo un poquitico de como que de cizaña en algunas de las chicas y por ejemplo, siento como que también los momentos en los que el calvito de la barrita azul sale es un poco pues como que se extiende demasiado. De todas formas estaban intentando explicar a fondo la situación que se dio con todo esto de la información que se filtró. No fue nada pues tampoco como que del otro mundo. Aún así, bueno, ustedes saben que en el capítulo anterior, por eso, dos competidoras fueron castigadas. Después de la súper enorme, larguísima, kilométrica charla de Johnny, también la aparición de este dúo de jóvenes que vinieron a hablar un poquitico de las ITS Bellachecida. Entonces las chicas se comienzan a preparar para el reto. La verdad que creo que esta semana, vuelvo y repito, fue una temática muy rica a la que se le podía sacar súper provecho y creo que a grosso modo sí se logró en creces. Ahora, analizando más particularmente cada caso, les puedo decir que por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con la decisión de que Red Rabbit Duo haya sido el ganador de la semana, ya que el dúo la verdad que hizo una entrega pues súper espectacular. Me encantó todo lo que fue la preparación, cómo supieron vender la pasarela. Además, con este plus del performance que hicieron, es la verdad que algo súper increíble. Es algo que se agradece muchísimo porque siempre en un runway, si ya tú sales estéticamente bien y tienes una propuesta interesante que la verdad es agradable, al buen sentido, al buen gusto, pues obviamente se va a recibir con las manos abiertas. Pero si tú a eso le adicionas, le pones pues como que valor agregado y le haces, en este caso, este performance tan espectacular que proporcionaron a chicas, incluyendo incluso hasta los malabares y los fuegos y tal, la verdad que wow fue algo fuera de este mundo que pocas veces se logra ver. Espero que Red Rabbit Duo siga haciendo este tipo de runway en futuros capítulos porque si es así, veo que pudieran potencialmente llevarse la corona este año. Creo también de que, por ejemplo, el caso de Alexis 3XL, wow. Su representación del niño de Atocha fue espectacular. Creo también que ya desde el punto de vista de lo que es individual, porque como ustedes saben, Red Rabbit Duo están compitiendo en dúo. Pero bueno, digamos que si Red Rabbit Duo no estuviera en la competencia, yo diría que personalmente a mí quien más me gustó fue Alexis 3XL porque la verdad hacer todo este maquillaje, todo el atuendo, o sea, todos los accesorios que utilizó, los pros que utilizó, todo fue tan bien pensado, tan bien mancomunado, tan bien logrado. Fue la verdad, yo pienso algo súper espectacular, muy creativo, muy agradable a la vista, la estética estaba bien limpia, bien polished. La verdad que espectacular. Me gustó también muchísimo. Nina, creo de que verdad, Nina hizo, wow, un trabajo súper espectacular. Lo único que me chocó un poquitico fue la silueta, ya que pienso en el caso de la cintura, se pudo haber ajustado a lo mejor un poquitico más, pero aún así en general se veía de millones. La verdad que su atuendo fue único. Sí vi, por ejemplo, casos muy particulares en los que había gente que sí estaban un poquitico quizás como que muy extra. Fue, por ejemplo, lo que me sucedió con Zoro Nasty, que siento que habían cositas que estaban como que un poquitico de más. También me quedé esperando como que ella hiciera un poquito de revelación, como que abriera un poco la capa y se viera más el atuendo que tenía por debajo, cosa que nunca sucedió en el runway, lamentablemente. Creo que es una semana más en la que entre cabello, vestuario y maquillaje, Zoro Nasty demuestra de que ella tiene muchísimo para dar y sigue siendo hasta el momento mi favorita. Ahora, vámonos con los menos. La verdad, creo que Leandra, o sea, su maquillaje estaba impecable. Ese pelo, vaya, era perfecto, trabajado como pocos de los que he visto en la competencia. Pero la verdad de que no supo quizás iniscuirse un poquitico más en la historia. Yo creo que a Leandra lo que más le faltó fue ser más específica, que se notara más sin tener que explicar qué es lo que ella estaba intentando hacer. Porque, por ejemplo, en el resto de la mayoría de las competidoras, obviamente al verlas se sabía de que era algo que tenía que ver con la religión, con los santos, en fin, porque lo demostraban, pues eran bien explícitas en cuanto a esto. Leandra en general se veía tan dark, se veía tan bien, tan fen fatal, que no solo pudiera ser religión, pudiera ser también asesina, pudiera ser también una viuda negra, pudiera ser, o sea, una vampira. Se me iba, pues, como que a muchas estéticas combinadas en el mismo look. O sea, que no se desprendía con seguridad una temática que al verlo no supiera, esto es lo que ella está haciendo. Pero el pelo, el maquillaje en general, wow, preciosa. Siento de que, por ejemplo, en el caso de Guajardo también me pasó lo mismo. Se veía muy bien, se veía muy pulida. Me encantó todo esto de las joyas en exceso, mucho oro, como que se veía como que cierto poder económico. Era, ella después lo estuvo explicando en un video que vi, sobre de que trataba el look, que era haciendo, pues, como que un tributo a Malverde. En fin, que es como ustedes saben, o quizás si no saben, se lo estoy dejando saber. Es al parecer, pues, como que este santo, muy popular dentro de todo lo que es la comunidad, de lo que es el narcotráfico en México, que al parecer, pues, los narcos le rinden como que mucho homenaje culto, le piden mucho, le tienen mucha fe a esta figura, de que ellos han adaptado como parte de una religión. Y entonces, pues, esto fue lo que quiso vender Guajardo. Ella no quería, al parecer, irse, pues, como que a lo más seguro, a lo más común, haber hecho una santa, haber hecho una virgen. Ella se quiso ir un poquitico más allá. Y yo de verdad entiendo y agradezco eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este año, siento como que la más draga quiere hacerse un poquitico más como que internacional, quiere venderse más ante el mundo. Y, lamentablemente, decisiones como estas no van a ayudar en lo absoluto. Porque cuando usted está intentando abarcar a un mercado más amplio, usted tiene que tratar de hacer algo de que todo el mundo vaya a entender. Que no me haga a mí preguntarme por qué hizo esto, de dónde vienen las referencias, qué es lo que está intentando hacer. Gracias al video que ella misma publicó, yo pude entender qué era. Pero si no, jamás hubiera entendido. De hecho, hasta tanto yo no había visto el video, yo seguía pensando como que ella no había cumplido para nada el reto, que lo había hecho muy mal. Pero, bueno, ya después que ella explicó, sí me quedó claro. Entonces, ya sí vi la referencia, lo entendí perfectamente. Y fue cuando de verdad agradecí la propuesta. De todas formas, el problema que tengo no viene desde el punto de vista del look de ella, sino la forma en que lo vendió. Una vez más, vuelvo y repito, cuando usted algo le molesta o sabe que le puede funcionar en contra, pues sencillamente no lo utilice. Si ella sabía de que el pantalón era demasiado largo y holgado, y los zapatos eran bien incómodos para caminarlos, ¿para qué decidió utilizarlos? Se cayó. La verdad que se vio bastante desagradable. Yo no vi que se mantuvo en personaje como dijo Johnny. Obviamente creo que Johnny le está defendiendo demasiado, le está cuidando mucho. Es como que él quiere asegurar de que Guajardo avance en la competencia. Vi un poco de favoritismo. Y la verdad que yo si no vi limpia la caída, tampoco vi que ella recuperó y se quedó en personaje. Yo siento que perdió, cortó todo. Y la verdad que siento que desde el punto de vista de lo que fue la entrega de vender ese look, pues se quedó demasiado corta. En general, vuelvo y repito, todo el mundo me encantó, muy buen trabajo, la estética genial, los maquillajes, todas estaban impecables. Ahora, llegando a la decisión del jurado, es donde tengo el problema, y por eso he tratado de hacer más rápido la revisión, para poder detenerme un poco más, en lo que finalmente sucedió en el capítulo. Yo no entiendo para nada, como todo el jurado critica a competidoras específicas, y habla de competidoras específicas, y de momento, de la nada, es como que las que tienen que ir al lipsync, y defender la permanencia en la competencia, son Nina y Guajardo. Guajardo, obviamente yo lo esperaba, pues como que desde que salió, pero Nina, nadie habló de Nina, nadie criticó a Nina, y de momento Nina termina en el Baron, y entonces cuando ni siquiera nunca se había mencionado, el caso de ella, cuando al menos no en cámara, se vio lo que el jurado intentaba, pues como decir en contra, porque es lo que yo digo, si ustedes quieren, de que uno como televidente, como espectador, se crea su narrativa, pues tienen al menos que demostrarlo en cámara, pero no es justo, de que veamos a Nina salir perfecta, entregando el 100%, maravillosa, genial, única, diva, y que entonces después, el jurado, hable cosas de que a todos nos dejen como, pero y eso en que momento sucedió, nunca lo vimos, cuando pasó, porque no nos llegó a nosotros, pues como que esa vibra, o no lo pudimos ver en imágenes, o sea, tienen que ser consistentes, y elocuentes, a la hora de plantear, entre lo que es la entrega audiovisual, con el comentario del jurado, calificador, que está invitado en el programa, siento, de que la verdad, fueron súper injustos, creo de que ese battle, debió haber sido, Guajardo y Leandra, porque en general, creo que fueron las dos, que peor lo hicieron, yo veo que hay demasiado favoritismo, yo no sé si será, porque Guajardo llegó, súper lejos, en versus drag queen México, o sea, o a lo mejor, es que es muy famosa, o yo no sé, cuál es la situación, que se está dando, en este caso específico, porque nunca había conocido, a Guajardo, ni sabía quién era, y la verdad, o sea, para mí, no es alguien, de que yo tenga, ningún tipo de conocimiento, en absoluto, tanto personal, como profesional, sencillamente, primera vez que vengo a conocerla, yo no vi, versus drag queen México, en fin, mi punto es, de que para alguien, como yo, que no tengo ningún tipo, de referencia, de esta draga, pues obviamente, al ver el capítulo, me di cuenta, de que sí, de que algo raro, bien turbio, y sucio, está sucediendo, porque, es como que no hace sentido, de que se defienda, tanto, y se cuide tanto, la permanencia de ella, en la competencia, cuando honestamente, era quien merecía, haberse ido, porque les voy a decir, en el lipsync, para mí, para mi gusto, para mi criterio, ella también falló, a lo grande, yo no vi esa falta, de seguridad, que dicen, de que tuvo Nina, yo vi a Nina, muy segura, yo vi a Nina, muy entregada, yo vi de hecho, a Nina, haciendo, pues como que, incluso hasta un poco, de comedia, que sentí, era la vibra, que también tenían las canciones, porque las canciones, estaban ridículas, era par de canciones, horribles, feas, ridículas, yo entiendo, que la cantante, sea una persona, que es alta, en lo que es, o sea, exponer la cultura mexicana, en el país, y ante el mundo, yo entiendo, que sea un clásico, pero vamos a ser honestos, las canciones, estaban ridículas, estaban feas, era hasta, tipo de comedia, y Nina supo, darle, ese toque ridículo, ese sentido cómico, esa vis, de esa comedia, y entonces, yo sí sentí, de que ella, de hecho, fue quien vendió más, las canciones, por su parte, Guajardo, yo la vi tirada, en el piso, era más bien, haciendo al parecer, no necesariamente, de Nita Nazario, era una onda, muy sexy, muy provocativa, yo no vi, que para nada, su lip sync, iba acorde, con el estilo, de la canción, ella, lo que hizo, fue casi, estar pues, como que, en un club, de gogo, tratando de venderse, por 20 dólares, o sea, era como que, la cosa muñeca, la cosa sexy, provocativa, yo no vi, para nada, de que ella, haya hecho, bien el lip sync, ahora, o sea, desde el punto de vista, de labios, del tema, y tal, si, o sea, genial, muy bien, pero, todo el resto, o sea, ya lo que eran, los movimientos, las expresiones, lo que hacía, los pasos, que integraba, el número, no, no, y no, entonces, yo considero, de que Guajardo, falló, tanto en el runway, como en el lip sync, lo que para mí, la hacía, él, merecedora, pues, de irse a la casa, de que la expulsaran, de que ya, el paso por la competencia, para ella, hubiera terminado, pero vuelvo y repito, los jueces, decidieron salvarla, aún no entiendo, por qué, se vio demasiado favoritismo, específicamente, por parte de, Johnny, y, también, quizás, hasta los mismos productores, sean los que también están, un poco, pues, como que, empujando, esta preferencia, este favoritismo, por Guajardo, como que quieren asegurar, de que ella avance, hasta las últimas instancias, del reality, y, para sorpresa de todos, la, especialmente hermosa, Nina, fue eliminada, lamentablemente, la perdimos, yo siento, de que fue, súper injusto, y, no veo, de que esté, totalmente, errada, ya que, miles de personas, piensan igual, de hecho, si ustedes van, ahora mismo, al canal, de la madraga, y miran el capítulo, el, el, o sea, la cantidad, de odio, de mensajes, de verdad, pues, como que, bien malignos, que ha dejado el público, son, miles de miles de miles, los dislikes, hasta la última vez, que revisé, tenían, dos mil, trescientos dislikes, y, solo, como, nueve mil likes, o sea, que, cuando tú pones a comparar, es una cantidad, de, de, de dislikes, que tiene el video, que la verdad, es, como que, preocupante, y, creo de que es eso, porque el público, tú le puedes, o sea, como que, querer vender, una narrativa, una temática, una historia, pero, si no lo demuestras, con imágenes, pues, lo que hace, es ofenderlo, y, es lo que yo siento, que esta semana, ha sucedido, con el caso, del capítulo 2, de la madraga, que el capítulo, en general, al final, resultó ser, una ofensa, para el público, fue ofensivo, fue vernos las caras, de estúpidos, fue vernos las caras, de personas, que estamos ciegos, o que estamos viendo, por ver, cuando no es así, específicamente, cuando hoy en día, todo el mundo, tiene conocimiento, todo el mundo, tiene poder, todo el mundo, tiene una opinión, todo el mundo, tiene un criterio, todo el mundo, sabe muchísimo, de drag, pero no, honestamente, yo pienso que, o sea, si, si se pasaron, pero se pasaron, full, 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 fue de verdad, muy atrevido, lo que decidieron hacer, y como tomaron las decisiones, espero, que por el bien, del reality, sobre todo, siendo un show, que apenas, está dando los primeros pasos, y siento de que, están con el interés, de crecer, y convertirse, en un fenómeno, pues para que eso suceda, tiene que haber más justicia, en el programa, y respetar más, la inteligencia del público, y la verdad, siento de que, esta semana, fallaron, en un mil por ciento, en cuanto a respeto, al público, en cuanto a respeto, a las mismas imágenes, que ellos ponen en pantalla, porque al final del día, la edición, la están haciendo ellos, no la está haciendo el público, y en la edición, en el resultado final, que ellos dejaron, pues para nada, se vio, ese trabajo, tan mal hecho, de Nina, que la llevó, a abandonar la competencia, así que la verdad, siento de que ha sido, una injusticia enorme, todo mi amor, y mi apoyo para Nina, siento que es una artista, increíblemente buena, para nada, mi amor, si estás viendo este video, te correspondía irte, fue una injusticia, que se cometió contigo, y espero, la verdad, de que el reality, no vuelva a cometer, un error, a este nivel, porque fue, de verdad, algo apoteósico, así que, vamos a ver, no tengo mucho más, que aportar, porque en realidad, el capítulo, para nada me gustó, salvo, de que si, cabe destacar, la calidad, que trajeron, en general, el grupo de competidoras, a la pasarela, wow, de verdad, mis respetos chicas, ustedes, todas son espectaculares, son geniales, y, entonces, pues así, doy por terminada, la revisión, vuelvo y repito, no siento que, sea pertinente, hablar de cualquier otra cosa, porque, la verdad, el nivel de disgusto, es bastante grande, así que, espero que les haya gustado, la revisión, para nada, lo tomen personal, es sencillamente, una reacción, un criterio, una opinión, al mal trabajo, que ustedes mismos, decidieron hacer, o sea, yo no estoy, queriendo ser negativa, ni tirar al piso, el proyecto, o el programa, solo estoy, reaccionando, a lo que ustedes, decidieron, pues, hacer, ustedes, no lo hice yo, el error no fue mío, el error fue de ustedes, espero de que eso quede, un poco como que claro, gracias por mirar, espero que la semana que viene, podamos hacer una revisión, mucho más positiva, porque para nada, es mi intención, tirar al piso, el reality, me encanta, lo veo, lo sigo, lo seguiré apoyando, pero, al César, lo que es del César, y esta semana, el César, no hay mucho que darle, de bueno, gracias por mirar, los quiero, síganme por mis redes sociales, Anika Lecler, suscríbete, totalmente gratis, espero que te haya gustado, la revisión, si fue así, déjame saber en los comentarios, y también demuéstramelo, con un like, si tienes algo en contra, pues también déjame saber, y puedes darme una mano para abajo, igual me va a ayudar, nos vemos muy pronto, chao,